El profesor Marcelo Miranda nos explica cómo está el ambiente, el ambiente del plantel para recibir a la Universidad de Concepción, un rival dificilísimo, que sin lugar a dudas se la juzgará toda para derribar al puntero en su casa en el Estadio El Morro. Don Marcelo, muy buenos días. Bueno, un gusto saludarle primero que nada, sentir que nosotros a pesar de la derrota que tuvimos, el grupo está bien, el grupo sabe lo que se está jugando, si en un principio no hubieran dicho que íbamos a tener esta cantidad de puntos, a lo mejor para muchos era difícil. Hoy día nosotros analizamos este tema y sabemos que gracias a Dios tenemos guardado una cierta cantidad de puntos que nos ha servido después de esta derrota. Y saber que nos enfrentamos a un rival que va a venir a buscar su resultado, va a tratar de ganar por el tema de alcanzarnos y nosotros hacernos fuerte local que ha sido nuestra consigna durante este campeonato de no dejar escapar puntos acá de local y nos va a permitir llegar a una liguilla. Así que tranquilidad, confianza, pensar en ganar este partido y también pedirle a la gente que nos acompañe como el otro día lo hizo frente a Lota. Creo que ese es un factor determinante también para lograr algo. Siempre hemos pensado que la gente cuando muestra su apoyo en momentos difíciles que pasa el jugador dentro del partido, es el que lo tiene que alentar. Y creo que en ese sentido estamos agradecidos porque nos han apoyado. Ha venido la gente que es lo que queríamos nosotros, queríamos que este equipo pudiera atraer a la gente, la gente ha venido a acompañarnos. Así que nos vamos a jugar todo ese partido por darle una alegría a nuestra familia, a la gente navalina, a Dios primeramente y sobre todo porque nos va a servir para seguir avanzando a una parte donde queremos llegar bien nosotros. Así es. Y también conservar la hegemonía en el estadio El Morro, donde el equipo se ha hecho invencible, ha jugado cuatro partidos oficiales y ha ganado los cuatro. La sensación de que en El Morro no se pueden dejar escapar puntos, ¿está asumida por el plantel, está asumida por la gente naval? Sí, nosotros contentos por ello porque ellos han entendido que acá el fuerte nuestro, uno prácticamente si gana todos los partidos locales está ya peleando algo importante y creo que es el fuerte nuestro. Así que pedirle, pedirle a la gente que nos acompañe, pedirle que en todo momento estén con los jugadores porque lo vamos a necesitar, porque vamos a enfrentar a un rival difícil. Sí, pero también creemos en lo que estamos haciendo, un buen trabajo y eso nos va a permitir soñar con llegar a una liguilla primeramente y de ahí lo que venga Dios dirá. Así que vamos por este partido que va a ser un partido, yo digo de seis puntos, un partido para alejarse y un partido para ya empezar a soñar con una liguilla. Así es, don Marcelo, un partido de seis puntos que será fundamental en las pretensiones de ambas escuadras y en especial de Naval de Talcahuano para ya soñar con un acceso a la semifinal donde hay un torneo aparte y donde se juega todo el esfuerzo de este primer semestre. Don Marcelo, muchísimas gracias por hablar con Naval TV y le deseamos mucho éxito para este sábado y para todo lo que viene de campeonato. No, gracias a ustedes y gracias por estar pendientes de nosotros y que sepan siempre que esta es su casa y van a ser siempre bien recibidos de parte nuestra. Así que saludos cariñosos a la gente y decirles que nos acompañen este fin de semana.